Muy contento por estar participando en este nuevo día de la democracia en nuestro país, en nuestra provincia, desde luego con todas las expectativas que genera un acto comisial, sin duda los argentinos van a decidir el futuro por los próximos 4 años y desde luego en nuestra provincia vamos a ser protagonistas de esos hechos, los santiagueños como siempre a lo largo de nuestra historia vamos a ser verdadero protagonista de esta historia, así que muy contento, muy contento porque sin duda la gente se va expresando libremente en democracia y muy contento, yo veo mucha gente que va muy contenta a poder participar en este domingo que no es menor para la democracia. Si bien acaba de comenzar, bueno ya estamos cerca del mediodía, ¿qué información tiene, cómo se está desarrollando en la provincia? Hasta donde yo sé, el comienzo se está desarrollando con total normalidad y esperemos que así termine, que así sea, que así sea un domingo importante, un domingo en donde todos se puedan expresar en libertad y según sus propias convicciones. Así que muy contento por ello y esperemos que... Y vamos a esperar los resultados como siempre junto a nuestro gobernador, el doctor Gerardo Zamora y esperar a ver cómo se va desenvolviendo el resultado de esta elección que desde luego es muy importante para todos los argentinos y también para todos los argentinos.